La Regiduría de Salud del municipio de Acayucan, Veracruz, estará interponiendo un nuevo reglamento. La Regiduría de Salud del municipio de Acayucan, Veracruz, intentará un nuevo reglamento de salud dirigido hacia los comerciantes de los puestos de carnesería, pollería, pescadería y puestos ambulantes, el cual quedará prohibida la exhibición de sus productos a la interperie, donde consistirá en tenerlos en vitrinas de vidrios para que así se eviten enfermedades del estómago. De lo contrario de no acatar este reglamento, serán sancionados. Mira, con eso tenemos un apartado que es, por ejemplo, de mercados. Ya ves que la carne se maneja en ganchos, las atoran en ganchos y están a la interperie. Entonces, toda esa carne ya no va a estar ahí, tiene que estar en vitrinas y refrigerada, para evitar muchos problemas intestinales, enfermedades intestinales, y que no haya larvas de gusano de la mosca. Asimismo, vendedores del mercado Miguel Alemán Valdés de este municipio, comenta que acatarán este nuevo reglamento. Lo que puedo opinar es que necesitamos que todos demos un mismo reglamento, para poder hacer lo mismo. Porque de lo contrario, si no se lleva a cabo como piensan hacerlo, no se va a poder hacer. Para TBS Noticias, tvsureste.com, Elizabeth Martínez.